Todo parecía muy tranquilo como todos los días en el Liceo Gregorio Luperón de Gaspar Hernández, República Dominicana. Nadie esperaba un terremoto así tan fuerte. ¿Cuál es el perro de esa oración como esta? ¡Lada y plancha! No es así. No es así. Pero es una pregunta. Sí, te escucho. ¿Cómo se dice en inglés que yo voy a visitar a mis dos hermanos en Estados Unidos en diciembre? Eso se dice, I'm going to visit my two brothers in the United States in December. Esa oración está en un tiempo futuro. Vamos a hablar de eso en esta clase. ¡Adiós! ¡Escúdenos y señores en inglés! ¡Ten remoto! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Tranquilos que todo va a estar bien! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Rospe, estoy preocupada! Tranquila, que todo va a salir bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!